A mí lo que me ha ayudado los militares es que son bastante receptivos y colaboradores. Yo los llamo porque va a haber un evento, porque hay una actividad, porque hay un brote de violencia y vienen con la PNC, no es así. Van a ser concentrados en base a un requerimiento del alto mando de la Policía Nacional Civil para de ahí hacer los diferentes operativos diurnos y nocturnos. Las declaraciones del alcalde de Misco Neto Brán, él dice por qué si confía en el ejército y sus reservas que tiene con la Policía Nacional Civil. También estaban las declaraciones de un representante del ejército que dice o adelanta lo que va a pasar con los integrantes de las Fuerzas Armadas en aquel municipio. Hemos lanzado un sondeo en Twitter para conocer la opinión de los seguidores en redes sociales, los internautas. Preguntamos, ¿debe retirarse el ejército del municipio de Misco? Un 69% opina que no. Muy, muy por debajo, un 18% opina que los misqueños tienen que decidir. Y un 13% dice que sí, que está de acuerdo con que el ejército se retire de las calles en Misco. Y bueno, esto es fruto de un plan desde Gobernación que se está llevando a cabo el retiro gradual del ejército de las calles. Pero antes del corte estábamos hablando sobre los tintes populistas, qué es populista, qué se necesita para ser populista y, bueno, ir o tomar el pulso de la población. Sin duda vemos este sondeo preliminar, el neto está conectado con el sentimiento de la gente. Un 69% dice, no, queremos que el ejército se vaya. Lo queremos en las calles porque da seguridad y da confianza. ¿Cómo respondemos entonces a eso? Si es populista o simplemente es un portavoz de lo que el pueblo siente. Mónica. Sí, retomando un poco lo que Daniel decía en el segmento anterior, yo creo que apelar a las emociones, apelar a la demanda popular en un país como este que ha atravesado muchísimos años de dictaduras, que viene de 36 años de guerra, que lleva 20 años transitando a la democracia y a la paz y transitando inacabadamente, digamos. Porque seguimos, aquel famoso lema de la no repetición después de la firma de la paz, pues está pendiente todavía. La violencia se reproduce, se repite exactamente igual. Y producto de eso, pues obviamente tenemos una sociedad que clama pena de muerte, que clama medidas represivas, digamos. Y creo que en este caso lo que es interesante cuestionar es qué es lo que está en juego cuando uno clama por medidas represivas. ¿Será la libertad, los derechos o la represión en contra de los mareros o los supuestos criminales? Porque eso es lo que se invoca, digamos. ¿O es la libertad, los derechos y la represión contra la sociedad? O sea, está en juego, creo yo, la libertad de todos, los derechos de todos. Siempre hablábamos de intentos de reforma en la Policía Nacional Civil. Hay un proceso que no termina de ser exitoso, Daniel, dentro de las filas de la PNC para fortalecer esa institución. Ante la falta de esa fortaleza, pues la gente quiere seguridad y estabilidad y la encuentra. No sabemos qué tanto, pero la expresan el ejército. De hecho, no creo que alguien sea capaz de poner en relación los patrullajes conjuntos, porque es que además tenemos que decirlo bien. Estamos hablando de patrullajes que hacían policía y ejército al mismo tiempo o la presencia de bases militares con la bajada o subida de criminalidad. Esa no es la razón claramente. No sabemos muy bien, los que estudiamos seguridad en este país, no sabemos muy bien por qué se han producido la bajada de homicidios que lleva siendo constante de 2009 hasta aquí, pero no es por esta clase de patrullajes. Eso está clarísimo. A veces existen en zonas que son muy violentas, a veces existen en zonas que no son tan violentas, que son pacíficas, a veces no existen y la zona es violenta, a veces no existen y la zona es más pacífica. Entonces, no puedes encontrar una relación que sea causal y clara de la presencia del ejército y la bajada o subida de violencia. Lo que está bastante claro es que la batalla, no sé si decirlo estética, la perdió la policía por muchas razones y porque la policía ha sido por muchos años un modelo bastante fracasado en cuanto a su relación con la ciudadanía. Entonces, esto es producto de que la gente convive con ejército y con policía y hay algo en el ejército que hace que la gente le tenga más confianza, sin que eso necesariamente esté sustentado por datos objetivos que se puedan plantear, como decía yo al principio, en un estudio. En ese sentido, yo creo más bien que la PNC, que hay que decirlo, ha mejorado bastante en los últimos años. Tenemos esas buenas cifras policiales y tenemos también, yo creo que una dirección que hoy sí es una dirección de carrera, de gente que ha estado ahí mucho tiempo y que se ha ido formando como policía, hay una gran oportunidad de reforma, que es algo que ya hemos tocado aquí. Creo que es más una cuestión de proyección, cómo se proyecta la policía con respecto a la población y cómo hay una parte que yo diría que sí, el ejército tiene una ventaja, porque la ciudadanía que sufre la violencia sí quiere, vamos a decirlo así, mano dura, para tirar del lema, mano dura de una forma expedita contra los criminales y desde luego cuando ves a un policía y cuando ves a un militar, claramente el militar te invita a pensar mucho más en esa defensa más agresiva, vamos a decir así, de la población que el policía. ¿Por qué perdió esta, como lo dice Daniel, esta batalla de imagen, la PNC y el ejército sigue adelante con esto? Yo creo que lo que esto refleja, digamos, esta especie de batalla perdida, dice muchísimo más que solo, dice de muchos más temas, mucho más que solo del tema de seguridad, digamos, y retomo el tema de la transición a la democracia y la transición a la paz, como sabemos todos los acuerdos de paz apostaban de alguna manera porque la garantía de seguridad para la sociedad civil iba a ser la Policía Nacional Civil, pero lo que hemos tenido son modelos de Estado absolutamente comprometidos con un pacto militar oligárquico que viene desde que se funda la República, digamos. Esta constante no ha cambiado en el tiempo, digamos, la historia lo único que nos demuestra es que por más transición a la democracia o por más transición a la paz, si hay una institución que se ha mantenido vigente y que de alguna manera ha ido pujando por tener mayores asignaciones presupuestarias, mayor efecto simbólico de alguna manera y en este gobierno particularmente, en el anterior también, pero en este gobierno que lo lidera un civil llama mucho más la atención este detalle, digamos, ¿no? Todo lo simbólico, el derecho, las políticas públicas producen efectos simbólicos, producen cultura, producen imaginarios y este tipo de decisiones, por ejemplo, el de retirar a las tropas militares de patrullajes combinados es una decisión eminentemente que apostaba por una seguridad de otro tipo, digamos, ¿no? Una seguridad democrática que no tenga este tinte represivo del que Daniel ya hablaba hace un momento. El cambiar a este tipo de decisiones también tiene un profundo componente político y es el compromiso con un modelo de seguridad que no es democrático, digamos, ¿no? Que tiene mucho más tendencia a la arbitrariedad o a la represión, digamos, ¿cuál es la naturaleza de los ejércitos en el mundo, digamos, no? Los ejércitos existen porque existían las guerras. En el siglo XXI, pues, esta idea debería ser cuestionada. Nos dice un usuario de redes sociales, hacemos la invitación para que envíen con la etiqueta SF Neto Ejército sus dudas, sus inquietudes. Nos dice un usuario, ¿no es un prejuicio ideológico el sacar al Congreso de las calles? ¿Le estamos haciendo caso a Estados Unidos? Al Congreso de las calles sí hay que sacar. Al ejército. Al ejército de las calles. Al Congreso ojalá lo pudiésemos sacar. No, esos siguen muy bien guardados. Eso sí. Esos en las calles no tienen tanta presencia. Es en otras instancias. Sí, claro, yo lo tengo que decir en Guatemala, y está claro, es una cosa comprensible, por la historia que tiene Guatemala de conflicto, por el hecho de que la gente que vivió intensamente el conflicto en un y otro bando sigue muy presente con nosotros en la sociedad. Me refiero a que fue hace bastante poco. Yo vengo de un país que tuvo una guerra civil, pero los que vivieron y pudieron estar en esa guerra civil activamente ya poco a poco están muriendo y prácticamente ya de esa generación queda muy poquita gente. En cambio, Guatemala tiene esa gente que es relativamente joven que vivió el conflicto de una forma muy intensa. Entonces, cuando se habla de esto y se quiere tener una conversación técnica sobre el papel del ejército, por las capacidades, por la clase de entrenamiento que tiene el ejército, por las amenazas externas e internas que pueda tener el ejército y cómo una institución tiene que adaptarse a ese contexto, te surgen, y yo lo he visto en uno y otro bando, un componente ideológico y emocional sobre todo. No solo ideológico, emocional. Es decir, de un lado el ejército es el que nos salvó del comunismo y son lo mejor que hay de una forma incuestionable y algo de eso se ve en redes sociales, y de otro tienes una postura en la que el ejército es una entidad exclusivamente represiva y que tiene que desaparecer, sino que tiene que rendir cuentas de todo lo que hizo como institución, no solo como individuos. Entonces, ante esas dos posturas es difícil tener esa clase de conversación, porque tiene una carga emocional que es comprensible. No estoy diciendo que no sea algo lógico y normal que por las circunstancias que he dicho antes eso acontezca. Por eso, gente joven como Neto Brán debería tener una aproximación un poquito más técnica. Bueno, dijo que no había leído los acuerdos de paz. Pues ahí lo tienes. Claro, el manual básico de cualquier funcionario público en este país, digamos, ¿no? Como la Constitución. Y lo reconoció. No dices que debería ser, ¿no? Que lo sea. Ha tenido 20 años para leer. Él sí, pero me refiero a que no creo que haya muchos funcionarios públicos que se han leído los acuerdos de paz en general. Lo interesante es ver la reacción de algunos seguidores en redes sociales que eso no les importa. Y dicen, bueno, es que ¿quién va a leer los acuerdos de paz? No se necesita leer los acuerdos de paz para ser un político conectado a la población. De eso vamos a hablar. Luego de esta pausa, ya lo saben, envía sus comentarios y preguntas con la etiqueta SF en Eto Ejército. Volvemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!